¿Cómo reaccionarías si crees que tu esposo te fue infiel con tu mejor amiga? Ahora sí que rompería la relación. Pues igual terminaría yo creo la relación. Pues obviamente me pondría mal, o sea, porque una pues le das la confianza a tu mejor amigo y que de repente pues te engañe con la persona con la que estás, pues... Bueno, diferentes puntos de vista, irrespetables todos, sin embargo, pues no puedes decir que vas a terminar una relación si no tienes absolutamente todas las pruebas, ¿no, Irene? Pudiera haber cualquier motivo menos uno amoroso para que Sandra se esté comunicando con Rodrigo si es que se están comunicando, porque al final del día son tan unidos, ¿no? Y pues esa relación y esa unión y esa confianza no se debe de quebrantar. Así es, yo aquí veo, Mariana, te estás replegando ante una relación en la que los tres formaban parte y había toda la confianza, ¿no? Así que los tres mosqueteros. Y si había toda esa confianza, ¿por qué no has tenido tú simplemente la iniciativa de hablarle a tu amiga y decirle, oye, quiero tomar un café contigo? O como bien decía Rocío, vamos a hablar los tres, me siento excluida, ¿qué está pasando? Porque finalmente la relación de amigos, al parecer, ni el matrimonio acabó con él, al contrario, ¿no? Con esta relación continuó a pesar de que ustedes como pareja empezaron a crear su propio proyecto. Y efectivamente, puede ser desde que te estén preparando una fiesta sorpresa, de que, o sea, cualquier cantidad de cosas pueden estar ocurriendo. O que traigan una bronca, qué sé yo, X, que no quieren que se entere, ¿no? Lo que sea, pero que finalmente lo que veo aquí complicado es que tú te estés replegando, que te estés minimizando frente a una situación que está más en tu imaginación, porque hasta el momento no nos has hablado de pruebas contundentes. O sea, no los encontraste en la intimidad, no los encontraste desnudos, realmente no has visto nada que te haga constatar que ellos tienen una relación. Entonces, a lo mejor estás perdiendo la seguridad personal por algo que está ocurriendo dentro de ti y en tu relación con Rodrigo, que no has podido enfrentar y todo lo que analizas contra Sandra. Habría que hablar con ella. Y aquí yo creo que sí vale recalcar que es muy importante trabajar en nosotros mismos, ¿no? Sobre todo cuando... Nuestra cuestión. Sí, el bullying siempre ha existido y no es un mal de nuestros tiempos, ni es este, ¡ay, qué novedad el bullying! No, hambre ni siquiera se le llamaba bullying, ¿no? Y se dedicaban a fregar gente, los demás, y nos defendíamos y se acabó. Pero hoy por hoy como que se resaltan tantas cosas que en verdad siempre han existido que lo que tenemos sí que hacer es, pues oye, estar bien seguros de quiénes somos, lo que aportamos, lo que tenemos y que nuestro amor propio nos fortalezca siempre. Porque si no, siempre nos va a estar persiguiendo esa sombra de inseguridades, de, ¡ay, a lo mejor están hablando de mí! ¡Ay, están haciendo cosas a mis espaldas! Y que si tengo, no sé, si tengo cierta estatura o cierto peso, o soy demasiado delgada, qué sé yo, ¿no? O sea, por Dios. El bullying es desafortunadamente un mal de toda la vida. Y hemos sido perseguidos muchos, yo también tuve sobrepeso de niña y entiendo lo doloroso que esto puede resultar, el desarrollar este tipo de enfermedades emocionales, que son como la anorexia, la bulimia, que tienen que ser atendidas por profesionales especialistas. Y esto es bien importante porque detrás de todo esto hay una merma de autoestima, quizá un problema originario con tu mamá, con tu papá, con tu familia de origen, que también tienes que resolver, y en este momento tienes la oportunidad de estar con un hombre que finalmente, aunque tú te le declaraste, ambos eligieron estar juntos. Y es también por lo que él vale para ti y lo que tú vales para él. Pero te estás minimizando, trayendo algo que quizá te falta trabajar, y es tu propia confianza, tu autoconfianza. Yo siento que estás sufriendo por anticipado sobre algo o de algo que ni siquiera sabes qué es. Yo estoy 100% segura de que me estás haciendo infiel con Sandra. Si estuvieras 100% segura, entonces tendrías pruebas. Y si tuvieras pruebas, entonces podríamos atacar por ese lado. Pero bueno, a todo lo que has dicho, Rodrigo, ha estado diciendo no, 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 no. Y yo lo que necesito es que pase Rodrigo, por favor, producción. Adelante. No le voy a permitir a mi esposa que me tache de ser infiel. Ella es la única responsable de que nuestro matrimonio esté en crisis. Te advierto, Mariana, que si esto no cambia, esto llegará a su fin. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, gracias. ¿Por qué a todo lo que estaba diciendo Mariana o narrando Mariana, tú decías que no? Bueno, realmente pues es mentira, Rocío. Ella ha estado en un plan muy pesado, siempre se comporta de esa manera, que soy muy infiel, que si salgo tiempo, que si salgo a trabajar, que si no llego, que si no llego, que si llego temprano. Todo, a todo me cuestiona, todo me dice que todo le parece muy mal. La verdad es que ha desconfiado. O sea, ¿te sientes acosado en la relación? Más que acosado, me siento ya muy presionado por sus tiempos, porque ya ni siquiera a trabajar puedo salir, porque ella piensa que le estoy siendo infiel. ¿Qué hay del alejamiento que dice Mariana que han tenido ustedes como pareja? Y me refiero al distanciamiento marital específicamente, porque ella sí lo menciona. Bueno, más que distanciamiento, es cuestión de tiempos, como te comento. Yo me aparezco todo el tiempo, estoy trabajando. ¿Tiempos? O sea, ¿no llegas a dormir a tu casa? Llego a dormir, efectivamente. Lo único que llego es que llego a dormir, porque ya me siento muy cansado de todo el día andar en la calle, andar manejando, andar con todo esto, y lo único que quiero es ya llegar a descansar. Pero si tienes tiempo para estar con Sandra, ¿no? Sí, tenemos tiempo, repito, porque vamos a trabajar. Ella me pongo de acuerdo para poder salir a vender, poder salir por nuestros productos, y por eso nos las pasamos todo el tiempo juntos, porque realmente venta es algo del negocio. Sin embargo, sigues evadiendo el tema de la situación marital. Yo no sé si te sientes incómodo o te hago sentir yo incómoda preguntándote algo tan íntimo, y digo respetable, pero lo mencionó Mariana, y yo creo que sí es importante que a un año de distancia de casados y tengan seis meses sin sostener relaciones maritales, sexuales, ¿no? Y pues aquí podría ser un problema mucho más fácil de resolver de lo que pudiera imaginarse Mariana o el mismo Rodrigo. Pero después de esta recomendación, regreso contigo, Irene. ¡Gracias!